La novela, es diferente a la película obviamente, para empezar en la novela son cuatro los personajes que cuentan sus respectivas historias y Nelly de alguna manera es un personaje que los une a todos y de alguna manera es un personaje al que narran los demás. Así que el camino para escribir este guión ha sido largo y difícil precisamente porque es una novela tan rica en detalles, hay muchas reflexiones por parte de todos los personajes, no hay un hilo narrador propiamente dicho, así que es muy difícil convertirlo en un guión, llevarlo a la gran pantalla. Ha habido que dejar mucho de camino hacia el guión, es una especie también de trabajo de duelo personal, pero al final ha merecido la pena porque todos los personajes reflejan un estado determinado.